Se decidieron de frente, por supuesto, todo está espectacular acá. Los helvéticos eran aguerridos, se olvidaron, se olvidaron un poco pero salen comidas. Un saludo para Perú. Perú? Para Perú. En alemán. Se puede decir un saludo a Perú. Sí. Un saludo a Murten, a Perú. Gracias. Gracias, gracias. Sí, por supuesto. Mira, es un saludo. Sí. El lago de Murten. Murtensee. Es que acá, en realidad, estamos justamente este... Sí, como la parte suiza alemana. Típico también que no es... Las casas por adentro están separadas. Y eso es muy interesante, muy típico también para las casas. El sol así, todo naranja... Y después cómo la respeto, de verdad, cómo dispende, se ve como dispado. Sí, en contacto directo con la curatilla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hemos almorzado rico hoy día. Gracias a mi hermano Corcia, Brigita y Alexandra. La hemos pasado muy bonito y la estamos pasando muy bonito. No, pero yo después lo paso a la nube. Ah, ya, perfecto. ¿Y también lo deseas? Sí. Sí, como una enredadera. Buenas. Buenas tardes. 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 ¿Qué es eso? Es así, y después tiene una lima Marino Mira, y yo vivo por allá ¿Dónde están las manos? Sí, eh, lindo Sí, la mitad Bueno, empezó la lluvia Sí 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 Gracias.